El jueves a la mañana me levanto a hacer una transferencia y veo un movimiento de cuenta que yo no había hecho. Voy a mi monedero, no tengo ni la tarjeta ni la plata. Suponemos que fue alguien de afuera. No sé, compartimos el camarín y bueno, sucedió esto. No, no, claro, claro que no. Hay una cámara donde ve a la persona intentando abrir el camarín de Ángel. Intentando abrir el camarín de Ángel. Haciendo esto así, como intentando abrir y había otra persona que hacía de campaña. Orjito, mi amor, estuviste a punto de morirte vos también. Fíjate un poco en tu vida. Nadie extorsiona a nadie. Yo no tengo por qué extorsionar. La verdad es la verdad. Le moleste a quien le moleste. Pero habla porque tiene boca. Es decir, realmente habla con total, no solamente impunidad, sino con nada. Con absolutamente nada. Es una falta de respeto. Igual que podés esperar de un burro más que una patada. La palabra de Carlitos Nair, quien fue reconocido como el hijo del exmandatario después de años de lucha. Bienvenidos, están ahí. No vamos a hablar del frío. Pero qué frío que hace. Comienza Socios del Espectáculo. Obviamente con la producción de los socios fundadores. Adrián Pacharo, Rodrigo Luz. ¡Sí! Abrazo inmenso. Primicias, notas, humor, diversión, entretenimiento. ¡Punto de Socios! ¡Sos como el espectáculo! Arriba los socios del espectáculo. ¡Buen día, buen día, buen día! ¿Cómo les va? ¡Buen lunes! ¡Buen lunes fresco, pero lindo para ver televisión! ¡Lindo para compartir la mañana con los socios del espectáculo! ¿Cómo va, compañeros? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, abrigo! ¡Qué frío! ¡Escuchame! ¡No salgan a la calle! Es una trampa. Es una trampa, hace mucho frío Si puede estar tapadito el que esté en la casa Y si no estás viendo con alguna aplicación En el teléfono Bueno, encerrate con nosotros y vamos a tener un gran programa Hablando de encerrar, claro, los camarines Son lugares cerrados Y allí en el programa de Ángel de Brito en LAM Hubo un robo la semana pasada Primero decían que no le iban a decir Después finalmente se dijo, se contó todo Y las protagonistas hablaron, las panelistas Algunas de las panelistas de LAM Que fueron efectivamente Robadas en su camarín Se usaron tarjetas, se gastó plata Se sacó efectivo Y decimos otro escándalo para More Real Porque sin acusarla, literalmente Se la nombró porque fue una de las invitadas Que estuvo dentro del camarín Del robo el día del escándalo Ella publicó Un descargo el fin de semana Y a su vez es protagonista por muchos temas No solamente por el robo allí Y las acusaciones que sin nombrarla Caen elípticamente sobre ella Sino también por su juicio a Jorge Lanata Jorge Lanata, así que tenemos notas con Elba Marco Vecchio, la esposa de Jorge Lanata Quien lo va a defender Que deja frases muy, muy polémicas Y en el medio de toda esta historia Morena Real responde también Y además en el entorno de Todas las críticas que ha habido Y en realidad las idas y vueltas familiares Por la serie de Menem Quienes tienen los derechos, quienes no los tienen En su limita se queda con todo Serie y polémica Vamos a charlar en un ratito Con Carlos Nahir Menem Que lo encontramos esta mañana Y le vamos a preguntar Si él estaba efectivamente, como se dice Cuando Menem en vida Firmó los derechos para la serie Una serie, la verdad que muy polémica Hemos visto ya los parecidos Es Baraglia, Siciliani Agustín Sullivan Como los protagonistas de esta historia Y ya luego vimos a Carlitos Nahir Que hace mucho que nos lo vemos La verdad que se lo ve bien Se lo ve Mirá, mirá que mañana Con Carlitos Nahir Después de mucho tiempo Que la verdad que no aparece en cámara Lo vamos a ver Y vamos a estar charlando Básicamente de esta serie Y obviamente de todo el conflicto Que mantiene con su hermana Zulemita También el video que grabó Juan D'Artés Que te anticipamos en este programa Mariana Abrey te dijo Reaparece, operativo retorno Bueno, iba a ser el lunes Finalmente ayer domingo a la noche Apareció el video de D'Artés Estaremos con ese tema Y abrimos escandalones Todo en un gran programa Después de este corte Vamos de derecho Gracias por los hombres ¡No te muevas de ahí! ¡Ya venimos! Buenos Aires Ciudad Gracias a la nueva de Santelmo Desayunos irresistibles Y empanadas mi gusto Empanadas de verdad Bueno, y de verdad Sí, ahora no mentimos Nos quedamos hasta el final Todo el programa de derecho Para empezar la semana Con mucha, mucha data Con móviles en vivo Con exclusivas Con escandalones Con todo lo que tenemos ¿Cómo andan compañeras? ¿Cómo andan? Muy bien, socios Buen día Vos estás contento con el frío Sos el único Contento por Uruguay Campeón del Sub-20 ¡Ay, sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Y porque el frío me tiene feliz ¡Arriba, arriba! ¡Hasta polera le clavaste! ¡Ah, sí, hoy sí! ¡Ay, sí! ¿Quién quiere celeste que le fue? Bueno, una de las polémicas De los últimos días Y todavía recién se empezó a preparar Es la serie del expresidente Carlos Saúl Menem La verdad que conocimos a los actores Vimos lo bien que está cada uno En su rol caracterizado Pero esto esconde una guerra Que no es secreta Entre los familiares Entre los hijos Entre una de las nietas De Carlos Menem Antonella Menem Bueno, la verdad que Gran escándalo familiar Vamos a arrancar Vamos a tener un móvil ahora Con Carlitos Nair En instantes Pero vamos a arrancar Con un informe, ¿no? Dale, lo vemos Carlos Menem El car de Quinta de Olivos Especialmente en el segmento del fan club Se está prácticamente vestido como él Es gesto muy simpático de parte de Michael Bueno, la vocación se prestaba para esto Está buenmosísimo, ¿no es cierto, señoras? ¿Y qué más van a decir? No, usted está cada vez más buen mozo También se dejó llevar por el humor del viejo video match Recibiendo en la intimidad de Olivos A José María Listorti y a Diego Pérez No es Eduardo Es Carlos Saúl Menem El presidente de la nación ¿Qué papelón? No de la República ¿Qué papelón? ¿Cómo? ¿Qué? No tenía esos sanchores Y además Fue una de las primeras víctimas políticas De las parodias del programa de Tinelli Hoy en Socios del Espectáculo La palabra de Carlitos Nair Quien fue reconocido como el hijo del exmandatario Después de años de lucha Bueno, resumiendo, obviamente, vida política Pero más que nada, vida teniendo lazos Durante sus gestiones Sus dos gestiones como presidente Con el medio y con la farándula Que va a retratar la serie Entre otras cosas Porque va a llegar, sobre todo Hasta la primera presidencia del expresidente Lo tenemos en el móvil a Carlos Nair Menem Los saludamos para saber exactamente El trasfondo de toda esta cuestión con la familia Aquí Adrián, Rodrigo y todas las socias Te saludamos Buen día, Carlitos ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos Digamos, en primera impresión ¿Cómo te cae que se haga una serie sobre la vida de tu padre? En primera impresión, bien Lo que no está bien es el tema de que nunca avisaron nada Pero bueno ¿Quiénes no avisaron? Ya las cosas están Y mi hermana Y todo lo que trataron de ese tema Porque vos, tenemos entendido Estabas presente cuando tu padre en vida Firmó los derechos para que se haga la serie sobre su vida Sí, yo llegué justo ese día Que estaba mirando las cosas Y directamente me fui a la cocina Y vi como estaba con tres hombres Estaba Zulemita, Zulema y papá Él quería que se haga la serie de su vida Estaba de acuerdo Sí, calculo que sí Estaba mirando lo que hablaba mi hermana ¿Lo entusiasmaba eso? Calculo que sí Papá no era muy fanático No, no, no Papá no era muy fanático de ese banco No, no Bueno, entonces Pensás vos que un poquito Zulemita Lo empujaba para eso Tu viejo estaba Te pregunto Claro, quizás le contó Y papá dijo que sí Estaba bien Estaba Entendía todo lo que pasaba Sí, sí, sí En esa época sí Estaba perfecto Sí, pero no lo vi No lo vi convencido Sí, sí Pero ¿y por qué Zulemita Estaba tan entusiasmada Con esta serie Y lo incentivaba de alguna manera A dar esta autorización? No tengo idea No sé si No fue O sea, como no leí los papeles Hasta que no lo lea No sé cuál fue el trasfondo Ni si hubo Carlitos hablar con él No tengo idea Ah, bueno ¿Pudiste hablar con él? Vos cuando llegás a la casa No, después no se tocó el tema Llegás en ese momento Ves esa situación En algún momento te involucrás Le preguntás a tu papá Le preguntás a ella No, no Ni siquiera pregunté La verdad que hay veces que no Cuando hay algo que no me O no me cuadra No pregunto ¿Por qué no te cuadra? No te cuadraba, claro ¿Por qué Carlitos no te cuadraba? ¿Qué no te cierra? Porque si yo llego Y me voy a tomar un café A la cocina Y no me pregunten No me avisan No me dicen Donde no te llaman No te metas Ah, ok Vos lo que decís Vos estabas en ese momento Estabas en la casa de tu padre Cuando él firma Estos tres hombres Zulemita y Zulema en la mesa No participaste de esa firma Estabas al tanto Pero no participaste de esa firma Pero sabías Que es lo que estaba firmando O sea Sabías lo que estaba pasando ¿Cómo es que lo sabías Y Zulemita no te lo menciona? Más o menos sabía Más o menos sabía Pero no sabía Que ya ese día Iban a firmar Iban a llegar al acuerdo Y vos decís Me enteré por televisión ¿Te enteraste después? Que esto ya se empezaba A ejecutar Yo me enteré A ejecutar sí Me enteré hace No mucho Hace poco Vos con Zulemita en ese momento Me enteré por los medios justamente Estabas con buen trato Mientras vivió tu papá Ustedes estaban de Sí, sí Estaban bien Por eso tenías confianza Para decir Che Zule Porque aparte estamos hablando De la firma De cesión de derechos De mucho dinero Para hacer una serie ¿Te das cuenta El elenco de primera línea Que trabaja? ¿Te das cuenta Que hay plata? No sé si hubo mucho dinero O no Porque no lo Porque no lo he visto ¿Viste? ¿Por qué no te dejan afuera? ¿Cómo es la cocina de eso? ¿Ella vende los derechos O los firmas? Así como Lo mismo que Lo mismo que Con la Con el tema Judicial Que tenemos ahora Es lo mismo Con la serie Lo mismo con Vos sos legítimo Heredero Por supuesto Claro que sí Pero digo ¿Desde qué lugar técnico Ella te deja fuera De estas decisiones? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué te ignora? No consultó No me avisó No nada Nada Pero legalmente Yo calculo Ambición desmedida No tengo idea Pero legalmente Carlitos Siendo herederos Todos por partes iguales A todos les correspondería Lo que se genera A partir de los derechos De esta serie Me imagino que eso va Por un lado El tema económico Que vos de todas formas Tendrías que cobrar Por otro lado También está el contenido Ver qué es lo que se muestra Y qué no ¿Vos pensás que en eso Pueden haber afectado También tu historia? Sí, no sé Es que hasta que no Es que no leí ningún papel Si te digo Te miento Si te digo algo de eso Te miento Claro La serie Perdón, pero la serie Porque es importante esto La serie Hasta donde pude averiguar Y me contaron Lo que va a tratar Es concretamente La vida de Carlos Menem En sus dos periodos Como presidente Digo, no sé En cuánto involucra Te pregunto De paso Tu historia En ese periodo ¿Cómo era tu historia? Desde antes De que él sea presidente No, en ese periodo Hasta que fue presidente También La serie va Y la presidencia entera Las dos presidencias También estoy yo Claro Vos existías Y me involucra Y bastante ¿A partir de qué momento Te reconoce? Yo no me acuerdo Yo nací en el año 81 Y vos tuviste vínculo Con tu papá siempre Lo que pasa es que No era un vínculo Vínculo Siempre Yo siempre venía A verlo Siempre le pasó dinero Escondidas Por así decirlo Pero vos estás presente Por eso Te pregunta Mariana acá Es verdad Si no quieren mostrar la serie O no es otra cosa Pero que vos eras Una persona La que tu mamá llevaba Para que te viera Que tu papá Te visitaba Sí, siempre Cada una semana Iba Mi papá Incluso iba a las lomitas A verme Exacto Tendrían que mostrarlo No sé qué pensamos Me crié sabiendo Quién es mi papá Tendrían que mostrarlo Porque si no sería muy cruel Ocultar a un hijo Y más en la historia Que tiene Carlos Menem Con sus hijos Es que si es la historia De él Justamente no podés Esconder un hijo Claro Sería una historia Mal contada Ahora vos decís Ambición de medida En este caso No me interesaría Aparecer a mí Así que Acá no ¿Qué decías antes? No, en esta serie no Que tenías varias Varias temas pendientes Con su lemita ¿Qué temas pendientes Judiciales tenés? No, es que el tema Del juicio Que está marchando Todo esos temas De eso Todo por la herencia Después temas personales El juicio De la sucesión De tu padre Exactamente eso De lo que ya Todo el mundo sabe Carlitos ¿En qué momento Se quiebra la relación Con tu hermana Con su lemita? Digamos Esto que decíamos Que vos tenías trato Después que fallece Tu padre ¿En qué momento Se corta? Yo papá Y casi al año Se corta Que yo trabajé En Toyota Después Casi al año ¿Por qué? ¿Que hubo un episodio Puntual? No Para mí fue Todo un sistema Que armó Para decir Mandar formas Un tiempo Y ahí se Bueno Ahí se cortó Toda comunicación Y toda Y empezó Con el tema O sea Ella esperó Que tu padre Digo Interpreto yo No lo pongo en tu boca Estas palabras Espero que tu padre Se muera Para en todo caso Empezar a correrte De algún modo Claro Así es Y todo por un tema De guita Básicamente Exactamente Pero Carlitos En esta causa Había también Una demanda Por circunvención De incapaces Que tenía que ver Con supuestas Propiedades Que habría cedido En vida A Carlos Menem No sabemos Si en condiciones De firmar Esos papeles En ese momento ¿Esto sigue en marcha? Sí Sigue en marcha El tema Ahora yo Justamente Cambié de abogado Y está Revisando todo De nuevo Ya tiene acceso A los expedientes Así que Vamos a ver En qué quedó bien Todo ¿No? No puedo hablar Temas legales Ahora Porque está Hay un abogado Nuevo Entonces Pero qué bienes Serían los que Hoy me junto con él Qué bienes serían No es que hay que ver Ah no No sabés exactamente Zulemita es tan brava Como todo el mundo dice Es la que Maneja La guita Las propiedades Las cuentas Así Pero un poquito más Todavía más Más brava De lo que uno cree Sí Y Zulema Ustedes la conocen ¿Qué función Cumple En toda esta historia? Vos tenías un vínculo Con ella No igual Me reservo Me recibe Me reservo La opinión Tranqui Pues La Respecto a Zulema La madre Abuela De mi sobrina Ellas en un momento Carlos Carlitos Tanto Zulema Como Zulemita Ya no recuerdo Cuántos años Habrán pasado Pero por lo menos Unos 12 O 13 años Allá por el año 2010 Cuando vos tuviste Creo que fue un accidente Y estuviste internado Ellos Me parece que ahí Tuvieron como un acercamiento Con vos Corregime si estoy dando Una información equivocada Pero me parece que hubo Un periodo En el que Al menos Intentaron Acercarse Y Y Y recuperar ese vínculo ¿No? No sé cuándo Que no podía ser Pero que pasó Pasó No, no Es que Sí, no Es que hasta ahí En esa época Ya estábamos bien Ajá Claro Hubo un momento En el que estuvieron muy bien Por eso me llama la atención Claro Pero por ahí Siente que no era auténtico Después del fallecimiento De Carlitos De Carlos Yo calculo que todo el tiempo Eso no fue auténtico No lo crees Claro Porque yo Yo a un hermano No le haría eso ¿No? Calculo que no Y aparte un hermano Que con el caso tuyo Sufrió tanto Te pregunto algo Farandulero Para ir cerrando ¿Qué pensaría tu viejo De que Leonardo Esbaraglia Lo interpretara? Le encantaría ¿No? Sí, la verdad que sí Fachero Buen actor Tu viejo dijo Menos que Esbaraglia No me merezco Para que me interpreten Claro No, no, no Vi la ¿Viste qué pareció la foto? La foto que se viralizó Sí ¿Qué te pareció? Está bastante bien Sí Está idéntico La foto Sí, está bastante bien Sí, sí A nivel Para terminar Carlitos Muy, muy parecido A nivel judicial ¿Qué pasos vas a dar Con este tema de la serie? ¿Vas a reclamar derechos? ¿Qué se te pida Autorización? En todo caso Tienen las legalías Claro, sí Eso es Lo dejo en mano Del abogado Y se va a fijar bien Porque la serie No se puede Yo no quiero Ni trabar la serie Ni nada de eso No me interesa Es ver Qué se firmó Qué no se firmó Qué arreglo hay Y nada Claro, estar al tanto Te corresponde La verdad que te corresponde Es un derecho Es tu apellido Y la última Sí, porque se va a hablar De mi padre Seguro Y seguramente De parte de tu historia Por lo menos O la van a tocar O la van a invisibilizar Y eso también Tenés derecho A que se sepa Y con tu hermano Con Máximo Boloco ¿Tenés algún tipo de trato? No, no tengo ningún trato No tengo ningún trato ¿No te gustaría tenerlo? Creo que Yo creo que había una Yo creo que había una Ancilla Que hasta se cambió El apellido Sí, sí Se llama Máximo Boloco Por eso Máximo Boloco Yo la última vez Que hablé con él Fue cuando Papá estaba internado Que se lo estaba cuidando Yo con Con la gente De él también Claro Y fue él a verlo Estuve un día Y hablé Muy bien con él Así que Carlitos Te cambio rotundamente No puedo tenerte en el móvil Y no preguntarte Sobre tu nueva novia Que además veo Que la mostrás En redes De una manera Como muy orgulloso ¿Cómo nació este amor? ¿Y cuánto hace? Hace ya tres meses Tres, cuatro meses Estoy bien Y estás como loco Te veo como loco No, como como loco Me ves tranquilo Bueno, enamorado Quiero decir Como loco Como muy apasionado Así ¿Cómo se llama ella? ¿Cuál es el nombre? Y bueno Pri Pri Prisila 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 Ah, Pri Prisila ¿Dónde se conocieron? No es de acá No es de acá Claro, no Es centroamericana ¿De dónde es? ¿De dónde la sacaste, Carlitos? Contanos Es colombiana Es colombiana ¿Y dónde se conocieron? Es colombiana Ah, ok, ok, ok En Buenos Aires En Formosa Perdón, disculpe Ah, en Formosa Ok, anduvo paseando Bueno, tres meses Pero intensos Bueno, tres meses intenso Y Carlitos es de amor intenso ¿A la otra la dejaste? Ay, sobraba, Breida Obvio Yo di una primicia acá Yo di una primicia Un amor hermoso Un amor hermoso Lo vi Carlitos en amor Obvio Lo aprecio mucho Lo sabe Nos conocemos hace muchos años Y de golpe Que no tengo nada que ver Carlitos Una hora y media Él estaba presente Bueno, lo que también confirma De Menem ¿Te contactaron? No 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 Ni Menem y los dos hijos Sí, exacto Exacto Bueno, y supongo que Digo, ¿te gustaría aparecer? Que se te tenga presente Por ejemplo, Pradón me dijo que no No quiero, no quiero saber nada Y que... A mí sí, ¿por qué no? Yo lo quería Yo lo quise Fue para mí el mejor gobierno Que tengo mis años Y que viví muchos gobiernos Para mí fue el mejor gobierno El 1 a 1 sin inflación La gente estaba contenta No, pero era muy lindo Era muy lindo ¿Te gusta el Baraglia? Que va a ser de Menem Lo... Supongo, sí, lo conocés Salió el Baraglia Sí ¿Te gusta? Ah, era para ser Él va a ser de Menem Ah, mira vos Es muy buen actor Van a ver varios personajes Digo ¿La vas a ver? ¿Te interesa? Sí No suelo ver cosas argentinas Porque todo lo argentino No me gusta mucho Ah, claro Pero... Sí, esta la voy a ver A ver si es verdad o no Las cosas que ponen Y si te llaman Porque está todo muy guardado Pero, ¿siste? Todavía no se sabe bien El resto de los intérpretes De la vida, ¿no? Que fue de Carlos Menem ¿Te gustaría alguien? Bueno, si quieren poner algún amante Me pueden llamar a mí Sí, re, anotada Sí, sí, claro ¿Cómo que no? ¿No tendrías problema en aparecer? ¿O te gustaría alguien que te interprete? Digo, ¿hay alguna actriz que te guste? ¿Que haga de mí? Sí ¡No! ¡No! ¿Por qué van a ser de mí? Si estoy yo ¿Y porque viste que hay ficción? Ah, bueno, directamente Lo mismo que me dicen Ay, ¿quién te gustaría que haga tu serie? ¿Cómo mi serie? Mi serie la hago yo Si algún día la hago Y si no, post-morte Me lo dejo en un escribano Que nadie puede hacer mi vida Porque soy irreemplazable Única Así es Y discreta Y discreta Sí, Silvia Sutil Te queremos, Silvita Te mandamos besos Besos, Silvia Ay, no sé si Te tenemos que haber preguntado Por el tema Rímolo Ahí me acabo de acordar Mirá vos Y le preguntamos por Rial También en una parte Que dice cosas divinas Divinas, perdón No las recuerdo Como las ha dicho Es carta azul No vamos a repetir Bueno, ya hablando de Rial Ya nos metemos en todo El escándalo del robo Con los camarines de América De los camarines de LAM Y bueno, en el medio De toda esta historia Las damnificadas Y también la palabra De Morena Rial Ya conocen Cebion Nueva vitamina C En prácticas Y riquísimas pastillas Masticables Que ayudan a fortalecer Tus defensas En cualquier lugar Proba Nuevo Cebion Masticable Mirá Los virus pueden estar En cualquier lugar De los creadores de Vic Llegó Cebion Vitamina C En prácticas Y riquísimas pastillas Masticables Que ayudan a fortalecer Tus defensas Desde la primera pastilla Nuevo Cebion Ayuda a fortalecer Tus defensas En cualquier lugar Y estoy mirando acá Los escandalones Llegas gracias Llegas gracias Escuchame Hay uno que se llama Dejen en paz a la Mazoco Porque le están matando Por todo lado A la Mazoco No te dejan triunfar No te dejan triunfar No te dejan triunfar Porque la Mazoco Está en un gran momento Y su programa también Pero viste De todos lados Hicimos como un convenio De toda la gente que quiere este No la quiere Y empezando por el dinero Baile bien Traías a Paddy Jones Ahora estás un anciano Traes a Alfa Entonces bueno Vamos a ir haciendo La comparación En un ratito Si quiere la quiere Según la Ah muy bien Según pasan los años Atención con esto Adri 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 Tenemos el nuevo Sin roncar Que ayuda a disminuir Los ronquidos Dejalo actuar por 20 segundos En tu boca Y listo Sin roncar Y bienvenida A la noche más tranquila Lo que tienes Nuevo sin roncar El primer spray oral Que lubrica la garganta Y ayuda a disminuir Las vibraciones Que provocan los ronquidos Sin roncar Y bienvenida A la noche más tranquila Bueno hablábamos Del robo En los camarines Del AME En América Exactamente Y queremos ver Cómo empezó la historia Fue el propio Ángel de Brito Que en su programa En realidad es el programa De Yañera la Torre En el observador Que le está haciendo El reemplazo En la conducción Y con todo detalle Mirá Miércoles Nos escribe Marcela Feudale Y se dio cuenta Que no tenía Efectivo En la tarjeta de débito Revisa un poco Su cartera Le faltaban 10 mil pesos En efectivo Que tenía En un monedero Me dijo Las feudales Cuando pasa esto Le preguntamos a todas las chicas Si le faltaba algo Y empezaron a aparecer Los faltantes Viene Estefi Berardi Y me dice Me revisaron toda la cartera Me la dieron vuelta Yo las tarjetas Las guardo de crédito En determinado lugar Y no estaban Bueno No le faltaba dinero Dos mil pesos Le faltaban nada más Era poco Lo que llevaban Y ese día Había venido Mónica Farro De Angelita Invitado Le avisamos a Mónica Mirá que A las chicas Que eran las tres Que compartían El mismo camarín A las chicas Les faltó dinero Fíjate si te falta Bueno Si Le habían agarrado Una de sus tarjetas Y le habían hecho compras Online El canal dijo Por favor Que no trascienda Porque no queremos comprometer A quien acusan siempre Primero Cuando pasan los robos En los canales O en cualquier empresa Y a la gente A la gente de seguridad Y la verdad La gente de seguridad Del canal es divina Bueno Muchos conocerás La gente de limpieza También Son todas chicas divinas Así que bueno No querían que trascienda Nos pidieron que nos callemos Que no digamos nada Que no hagamos show De todo esto Yo lo hubiese contado El primer día La verdad Al estilo Lam Y hoy estaba desayunando Tomando un mate Pongo América Y la veo a Pamela David Diciendo Robaron Le robaron a Mónica Farro Donde Donde En Lam Bla 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 Y empezaron a contar Todo el episodio Les llegó la información Obvio Lo contaron Pero Y no se sabe quién fue Y ese día No hubo mucha gente A los camarines Quienes van Los invitados Que se tienen que cambiar La ropa Maquillar Ese día Vinieron al programa More Real Y Luisa Albinoni Fueron los únicos Dos invitados Que tuvimos Luisa que vino En segundo término Vino directo al estudio Entró al estudio Directo Ya producida No se cambió Y Morena Real Si había estado En los camarines En ese camarín Particularmente No la podemos acusar Obviamente No sabemos Quién fue Y además Las cámaras de seguridad Están en los pasillos Claro O sea que no pueden cerrar No están dentro del camarín Y no podemos Haber Era un relato De quienes habían pasado Objetivamente Digamos No podía acusar Pero lo cierto Es que de las dos invitadas Una no fue al camarín Fue al estudio Que es Luisa Albinoni Y Morena Real Fue al camarín Donde Todos los dedos Apuntan a la misma En el caso de Morena Había ido también Con dos amigos Si Morena no estaba sola No es un detalle menor Morena no estaba sola No sé si consta Que esos amigos de Morena Hayan ingresado al camarín Pero no estaba sola Esa noche Y lo cierto Es que también Una de las cosas Que también decían Era que no era algo Que había pasado En otra oportunidad O sea nunca antes Inédito Había ocurrido Un hecho así En los camarines Del canal Bueno Fuimos a ver A las damnificadas De esta historia Estefanía Verardi Marcela Feudale Y Mónica Farro Que hablan Sobre este robo En camarines de América Mirá Hay chorigos acá en el canal Están afanando Si ni me digas Decímelo a mí Te afanaron a vos también En realidad No tenía mucho efectivo Porque había ido a merendar Pagué Y tenía un panel de dos mil pesos Tarjetas de crédito Y la de débito Se ve que me las sacaron Del tarjetero Y me las pusieron En un bolsillo Que yo nunca uso Me faltó el cargador De una marca conocida Caro Que era original Este Y la tarjeta Una tarjeta de débito Que tuvo dos compras Importantes ¿Podemos saber montos Y qué objetos se compraron? No sé Porque el banco Se reserva El hecho de decírmelo Porque no saben Pasó un punga Que aquí Fue una visita ¿No? Fue una visita de afuera Suponemos que fue alguien de afuera No sé Compartimos el camarín Y bueno Y sucedió esto Cosa que no es No, no, claro Claro que no No puedo decir el nombre Porque yo no tengo La prueba de la persona Metiendo la mano en el bolsillo Si bien hay videos del pasillo De las personas que entraron a ese cuarto ¿Es una chica que vino con amigas? Mucho últimamente No sé No puedo decir Porque no me puedo comer un quilombo Sí, voy a hacer la denuncia policial Como me pide el banco Y que se investigue Y para saber quién es Si se sabe Y el banco tomará el recaudo Contra la persona que lo haya hecho O sea, eso Sucede habitualmente Es así Se llama delito financiero Y supongo que ellos tienen el modo Y el camino Como para saber de dónde salió Y cómo se hizo, ¿no? Hay una cámara Que donde ve a la persona Intentando abrir el camarín de Ángel Haciendo esto así Como intentando abrir Y había otra persona Que hacía de campana ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Hablamos de esa sustracción en América ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo fui a trabajar lunes y martes Que me invitaron para ir a la anjita Como siempre He ido millones de veces Feliz de la vida Bueno, el martes me voy Chau, chau, adiós No sé, que nos fuimos Y yo generalmente nunca dejo nada Pero yo ese día dejé solo la cartera Yo siempre voy pronta de mi casa No me tengo que cambiar nada Pero como era un bolso grande Una campera Bueno, me dijeron Dejarlo en un camarín Lo dejé ahí Me fui al piso Bueno, el miércoles a la tarde-noche Me llaman a ver si me faltaba algo Porque a las chicas Les habían revuelto las cosas Les faltaban cosas Digo, mira Hay un maquillaje que yo llevé Que no lo encuentro Que lo tenía en la cartera Pero la verdad que no sé Qué pasó Bueno El jueves a la mañana Me levanto a hacer una transferencia Y veo un movimiento de cuenta Que yo no había hecho Voy a mi monedero No tengo ni la tarjeta ni la plata Y bueno, llamé al canal Fui al banco Hice la denuncia Fui a la comisaría Me dijeron que haga la denuncia La hice por La denuncia no la hice Por robo Porque la verdad Yo no sé si me robaron ahí Qué pasó Yo no puedo acusar a nadie Yo no vi a nadie Así que la hice por extravío Aparentemente Alguien la robó En ese camarín ¿Quién estuvo La invitada? ¿O quiénes estuvieron De invitados esos días? Ese día martes Estuvo invitada Morena Real Y Luisa Albinoni Este Sí El canal nos dijo Que Luisa No entró a camarines Que ella fue directo a piso Porque fue Estuvo Creo que los últimos 10 minutos ¿Morena? Morena estaba con dos amigos Y Y la producción dijo Que sí Que le había dado el camarín Para que se cambie Porque ella había pedido un camarín Y la mandaron a ese camarín Y creo que estuvo En el camarín con sus amigos Error de la producción Yo no puedo Mónica Yo no puedo acusar a nadie Porque no vi a nadie Ellos Las cámaras Adentro del camarín No hay Hay cámaras en el pasillo Se ve quién entra Quién sale Quién entró Quién salió Etcétera Etcétera Así que Y ahí se ve que entran Y salen amigos de Morena Luisa no Y ustedes Y el canal De la producción Dicen que sí ¿De cuánto dinero Estamos hablando Que te sustrajeron Entre crédito Y retiros de efectivo Y compras Casi 150 mil pesos No Bueno 150 farro 150 de acá Casi 100 Feudales El cargador Que vale caro 50 mil Yo quiero hacer una pregunta ¿No habrá sido Luisa? No No Es todo respeto No Luisa ¿Viste? Bueno Pero ¿Qué hijo? Pero lo que pasa Que no pasó por el camarín Bueno No quiero pensar Que fue Luisa No No me pongo Dejan cocinar eso Son mal pensados Vos sos jodido El que van a lo más fácil Todo el mundo piensa Que fue muy real Claro Van a lo más fácil Cocina Ya está cocinando Luisa Luisa es enojada Que no le hacen cocinar No le hacen cocinar Igual es raro la situación Porque generalmente Los camarines De la figura De los canales No se comparten Con un invitado Un invitado Lo pones aparte No acuses a nadie Paulita Porque te van a venir A buscar Ahí más ¿Qué litre 378? Lo que pasa Es que como Morena Había ido Con su chiquito Me parece que al chiquito Lo dejaron en el camarín Mientras ella estaba al aire Por eso le prestaron El chiquito quedó Dumbiendo del camarín Bueno A partir de todo esto Que se contó El LAM Que contó Lebrito en la radio Y toda la historia Bueno Como decía Rodrigo Los ojos parece que La señalaban a Morena Hasta la música Le ponen música Le ponen Baila Morena Baila Toda la música Baila Baila Morena Le ponen Baila Morena Pasa ella Y le ponen Baila Claro No se puede Se supone Que va a ser Bastante más sencillo De lo que uno Puede imaginar La investigación Porque cualquier entidad Bancaria Tiene la obligación Sobre todo Cuando vos haces una denuncia De investigar O no reconoces la compra Porque claro Uno como propietario De esas tarjetas En el caso de Marcela Y Mónica Y demás No reconocen Esos pagos No reconocen Esos pagos Entonces el banco Va a tener que Investigar Cómo es que se efectuó El pago En qué lugar Vamos a decir También que el canal Se hizo cargo Obviamente se hizo cargo Del dinero Que le sacaron A cada una De las panelistas Ángel Vila se encargó De verdad Vila se encargó De pagar A cada una de ellas Nosotros trabajando Tantos años en América No es común Que dejen entrar A un invitado Camarines Y de verdad Lo decíamos Se lo traía Cuando hablamos De la política Hay pocos camarines Yo no me acuerdo Él está en otro lugar Se pensó que era El pasillo largo Del edificio de Honduras No, no Es Borritti Esto es Borritti Que tiene poquitos camarines Están así todos Están todos como Hay uno que es hijo Que es de Ángel Que ahí no Obviamente no Viste que dijeron Que tenían que agarrar El pica poca El de Ángel Está el video Está el video Bueno El de Ángel Está el video Una barreta El de Ángel Es exclusivo El de Janina La Torre No lo comparte No sé si ahora Que ella está De vacaciones Estos días No, que le manda a matar Te manda a matar Ni se lo toques Ella tiene un camarín propio Y después hay otro camarín Que comparten las chicas Que es al que habría ingresado También También se habilitaría Las otras todas juntas Se habilitaría para invitados En este caso Para la falta de un camarín de invitados Lo de Luisa Luisa te adoro Obvio que fue un chiste Nunca pensaríamos nada mal Lo de Luisita Pero viste Van todos para el otro lado Yo digo Eh Luisa Pensaríamos Que no Pensaríamos Pensaríamos Pienso que fue un chiste Pero nunca sabría En el caso de Luisa Viste alguna cosa A ver Morena Real hizo este descargo En las redes Ah claro Bueno En vez de hablar de temas Que no son verdad O sea O culpar gente Que no tiene nada que ver ¿Por qué no se focalizan? Si son tan periodistas Si saben tanto Si tienen tanta información De las cosas horrorosas Que yo tuve que vivir De todas las cosas Que yo conté De todo el maltrato físico Psicológico Y todo lo que he vivido En mi vida ¿Por qué no se ponen A interrogarse Un poquito más En todo eso? Todas las cosas Que yo tuve que padecer De chica Ahí se van a dar cuenta Quién miente Cuánta verdad hay En el medio Cuánta verdad hay de mentira Y ahí van a saber realmente La verdad del todo Les mando un beso grande Los dejo Porque estoy justo Con un problemita personal Pero No quería dejar de aclararlo Porque Ya me tienen un poco cansada Con que De acusar De no acusar Así que Un beso para todos Y buena vida Entonces les pido Que tengan un poquito más De empatía Que se fijen un poquito más En los mensajes Que mandan Les agradezco mucho La gente que me dio El apoyo Que realmente uno necesita Con unas situaciones así Como las que yo tengo que vivir O las que yo tuve que padecer De chica Porque realmente fue Un maltrato Tremendo Entonces Nada Para los que me quieren Les agradezco Para los que me odian Les mando Un beso Y ojalá Que las vidas Los puedan sanar A ustedes Que no Que no saben O no tienen Ni un poco de empatía Con la otra persona Hacia lo que sucede Y hacia lo que sucedió Una niña Porque yo era una niña Así que bueno Les mando un beso Y no tengo nada más Que aclarar Gracias Son mis últimas palabras Bueno Decir que Obviamente nadie La nombró directamente A Morena Es verdad Yo hablé con ella El fin de semana Para hablar del otro Escándalo Que es el quilombo Porque ella Le hace juicio también A Jorge Lanata Hablé Y bueno La verdad que No le dio Mucha trascendencia A esta situación Del robo Pero evidentemente Necesitó hacer un descargo Está bien Que hable Porque era obvio Que estaban todos Como apuntando al mismo lado Chicos no vamos a ser hipócritas Todos los caminos Conducían a Pero bueno Nadie la acusa directamente Primero porque no lo pueden hacer Porque como bien decía Algunas de las protagonistas No vieron Meter a ella Ni a nadie La mano en la cartera Digo Me parece que No entiendo Por qué acusa Recibo de eso Si ella no fue Tiene que estar Más que tranquila Porque además Cuando se haga la investigación Se va a descubrir Que ella no fue Se filtra un audio De ella de Whatsapp También Defendiéndose Del fin de semana Escuchemos Yo estoy en la casa De una amiga En el Palomar May Este es el problema Igual no tengo nada que ver Porque yo no toque nada No sé si No sé Te soy sincera Me parece una vergüenza total Pero yo no toque nada Me ponen a mí ahí Como que si yo hubiera tocado algo Volver a que me escriban A los que les faltó algo Una locura Que me acusen De algo simple Me escribió todo el mundo Amiga Me escribió todo el mundo Me mandan Tik Tok Que yo estoy robando tarjetas Es una locura Amiga Es una locura O sea Que le use la tarjeta A mi papá No significa Que yo haya De una tarjeta A alguien O sea No, 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 no No entra en ninguna cabeza Pero bueno No, me parece Me parece una falta De respeto totalmente Hacia mi persona Que a dónde me voy a meter La tarjeta Andaba con un Jimbo Y un blazer Ni cartera tenía O sea Bolude Con vos ahí en el pasillo Me cambié Salí Y ya O sea Mirá si yo voy a estar Sacando una tarjeta Es una falta de respeto Total Aparte De que me acusan Bolude De que supuestamente Ando choreando Mirá si yo voy a ir A la chulera Y al canal Para darles Con el gusto De que digan Si es una delincuenta No, mi amor Yo no soy así No me manejo así Una cosa Que le use la tarjeta A mi papá Que es mi papá Y sería un problema Con mi tía Pero otra cosa Que vaya y robe No, no me manejo así Ahí la defensa de ella También en un ámbito interno Es lógica Es lógica Es lógica Esta cuestión de decir Si todos me acusan a mí No voy a robar un canal Donde es obvio Que soy la única involucrada No, y aparte Se desvió la atención De lo que ella Obviamente Lo que ella quiere volver a focalizar Le da la atención Para que fui a un canal de televisión Para contar mi historia De vida Son dos cosas distintas Obviamente Y una cosa no quita la Ella lo mezcla Cuando hace ese descargo En su red social Mezcla Mezcla Por un lado se victimiza Por toda su historia Pero mezcla todo eso Que le ha pasado Cuando era niño Y yo con el error Son dos cosas Completamente diferentes Ni una cosa No invalida a la otra No, absolutamente Y el descargo que hizo En Instagram Donde se está atravesando Problemas personales Evidentemente llevó Al hijo Alguna guardia Porque mostró un contexto De hospital Y después dijo Nos vamos a casa Mostró una foto Que si iban a casa O sea, nada grave Pero bueno Estaba afectada Por esa situación Real puso justicia poética En su Twitter Tiro por elevación El que lo entiende Lo entiende Y nosotros tenemos Una nota Un mix de notas Con Andrea Tahuada Karina Masoco Y Pamela David Que también opinan De este affair Del robo En sus camarillas Te desayunaste Con la noticia De los choreos En América No, no No hay choreo La noticia Es Porque hay una denuncia Pero por extravío Hay una mano Amiga de lo ajeno Esa mano amiga de lo ajeno ¿Crees que es una persona Que trabaja acá O que circunstancialmente Pasó de visita? No, yo creo Que fue de visita A mí no me faltó nada Yo comparto con las chicas El camarín Pero por suerte No me faltó nada Ni las tarjetas Y bueno, efectivo no tenía Deudas tampoco No me llevaron Estamos en deudadas Claro Y se pasan la tarjeta Y les va a decir Eh, eh, eh Marcela Feudal Es farro Hay una denuncia Ojalá se resuelva pronto Una coincidencia ¿Con quién? Con una visita Por parte de Morir Real Justo en esa misma fecha ¿Pero en ese mismo momento? Ese mismo día ¿Crees que podría llegar A ser morena? Perdón ¿Cómo voy a creer? Regreso Ahí está Ahí la veíamos Bueno, dos cosas Queremos decirnos Que somos fans De la risa Yo lo único que vi Perdóname De Tabuada ¿Qué vi? De la tabuada Yo soy fan de la Mazoco De la Mazoco En el mejor momento Yo lo único que vi Fue el aro de Mazoco ¿Por qué tanto? De la Mazoco? Pero ella se lo que hace Aparte te sube los ríos Donde muestra todo De paso a paso Ella tiene su granja En Iowa Tan linda Que no necesita Ni aro Ni sombrero Ni vestido De la Mazoco Porque después En el escalón Viste todo el mundo No hace pila Para putear No mereces Mazoco Que te hagan eso Cuando uno se mete En este género Yo me acuerdo Que hablé con ella En este que hacemos Esa me dijo Voy aprendiendo De a poco Y bueno Hizo un curso acelerado Pero bueno La verdad que Estaba preciosa Y bueno Ahí ya pasamos Este teñito ya estamos En realidad vamos a la segunda parte De Morena Rial Que es ahora La contienda judicial Con Lanata Ella escribió En su Instagram Por las calumnias expuestas Por el señor Lanata Solicité a mi abogado Alejandro Chipola Inicie acciones legales Ella dio una nota Acá con nosotros En socios Para Contestar a Lanata Que decía que la extorsión Estaba siendo televisada Básicamente con la aparición De Morena Y ahora anuncia el juicio Y la abogada de Lanata Que a su vez Es su esposa Él o a Marco Vecchio Contesta fuerte Dice que se puede esperar Más de un burro Que una patada Primero recordemos Lo que dijo Morena Quien habló Es Jorge Lanata Tocayo Tu papá El periodista Lo conoces Si lo conozco Dijo lo de Morena Es extorsivo Y está mal Que el periodismo Le dé un lugar Algo para contestarle Extorsivo ¿A quién? Yo interpreto Que se refiere A tu papá ¿Ahora él lo defiende? ¿Ellos no se habían peleado? Sí Estuvieron enemistados Públicamente Ah bueno ¿Y qué se estarían pasando Sobre de plata ahora Para defenderse Entre ellos? ¿Qué está pasando? Orjito mi amor Estuviste a punto de morirte Vos también Fíjate un poco en tu vida Nadie extorsiona a nadie Yo no tengo por qué extorsionar La verdad Es la verdad Le moleste A quien le moleste Si te molesta No mire ese programa Apaga la tele Bueno Esto era lo que decía Morena El otro día Muy clarito Me parece que tenemos una denuncia Así que en instantes Pero ojo Ojo Porque ella también habla de sobres Puede haber una demanda del otro lado también Ahora vemos que dice La abogada de Jorge Lagana Pasa tu sueldo a BBVA Y descubrí todos los beneficios Que tiene para vos BBVA Mirá Desde que la vi Y pasé mi sueldo a BBVA Me convertí en Laura La buena onda Salimos entre 20 Y hay que pasar una tarjeta Relax Laurita El banco ya te dio 100 lucas de bienvenida Qué lindo cuando la ves BBVA Creando oportunidades Respuesta de Elba Marcovecchio Y arrancan los escandalones Te gustan las comedias Pero no sabes qué mirar En Starplast Tenés series Para todos los tipos de humor Suscribite ahora Y disfrutalo Esa me encanta La veo Only murders in the building Sí Pufa Son los asesinatos En este edificio Only murders Ahora está Only murders in the building Marder Marder Trabaja la chica Selena Gomez Es bárbaro Yo la vi también Y esta temporada Trabaja En Mary's Sí Está la segunda Donde va muriendo Un montón de gente En Starplast Obviamente Bueno Marcovecchio Responde a Morena Real En representación De su marido Y cliente En este caso Jorge Lanata Quien Morena Le quiere hacer juicio A ver Necesitamos saber Si finalmente Con todo lo que pasó Con Morena Lo que dijo Jorge Lo que dijo después Morena Si llegó alguna denuncia Tienen algo que presentar Algo que defender Porque sería su letrada Claro No llegó nada No llegó absolutamente nada Igual Es muy llamativo Lo que Al menos lo que se publicó Sí Porque Jorge no hizo ningún tipo de declaración injuriosa Ni calumniosa No Jorge es periodista ¿Desde cuándo un periodista no puede comunicar Lo que está observando Lo que está sucediendo? Es el libro ejercicio del derecho de prensa De la libertad de prensa En este caso Jorge lo que hizo Fue comunicar al público Lo que estaba sucediendo Y lo que sucedió En otros medios ¿Piensan tomar alguna medida Con respecto a lo que dijo Morena? Porque después se despachó Con varias cosas más Pero puntualmente con esto Eso lo verá Jorge tranquilo Y lo analizará él A Jorge lo han creyado presidentes Convengamos Es decir Yo lo digo con mi mayor respeto a Morena ¿No? Pero la verdad que Que ponerse en una batalla legal Con Morena Me parece como que Que bueno ¿Bajó un poco el precio? No, no es que baja el precio Sino que me hace acordar A una A mí me hace acordar al ring de los boxeadores Peso pesado Peso pluma Es decir ¿Cuál es el ring? Acá lo tengo a Mohamed Alet Imagínate ¿Cómo recibió estas repercusiones que tuvieron? Lo que dijo Morena También lo que Habló de sobres Una situación bastante desagradable Pero habla porque tiene boca Es decir Realmente habla con total No solamente impunidad Sino con nada Con absolutamente nada Es una falta de respeto Igual ¿Qué podés esperar de un borro más que una pata? No Yo la escucho hablando así Independientemente de cualquier juicio de valor Pero yo la escucho hablar así De sus padres adoptivos De su madre biológica ¿Qué podés esperar que hable? A mí no me gusta presenciar Este tipo de cuestiones en la televisión Y no lo estoy diciendo por Por lo que es ella Sino por lo que ella está haciendo Es decir No lo estoy diciendo Ella es lo que es Y no sé ni siquiera qué es Es decir No estoy haciendo ningún juicio de valor Sobre su persona Sino solo Sobre lo que está haciendo En el marco de lo que está haciendo Me parece que es una frase Que es una frase como Como que vos dijeras un manotazo de ahogado Realmente pensaba Y no podía dejar de pensar El momento particular que estaba viviendo Jorge Real Post infarto Y yo decía Era necesario hablarlo en este momento Tenía que decirlo ahora Cuando el padre Acaba de salir de una situación complicada Fuerte, fuerte Elvita que salió a defender No solo a sus clientes Sino a su marido Con todo Una nota que va a dar Que va a hablar seguramente Morena Ya está contento No movemos Hace frío Que suban los calorones Escapémosle al invierno Hagamos Escandalones Ya empieza otra vez Ya suenan las canciones Y se bailan después Ya empieza Escandalones Bienvenidos al show Ya empieza Escandalones Bienvenidos al show Escandalones Arranca Escandalones Se arranca el recreo En socios Y vamos con cinco escandalones Muy potentes Media hora de corrido Con diversión e información Escalón 5 Bailando Es lo que va a decir Ay no No me hagas eso Porque Tinelli vuelve finalmente Y con esta economía Que está tan al borde De la evaluación Y con la inflación permanente En el bailando que se viene Viene la desplación Claro Tenemos el comparativo De como se repiten ciertos perfiles Que son muy rendidores mediáticamente Recordando que a lo largo de los años Obviamente han pasado grandes parejas Grandes producciones Se espera que Tinelli Obviamente va a tener un estudio gigante 360 Ahí en Canal 9 Donde va a salir por América Pero bueno son cosas de la televisión Graban Canal 9 Salen a América Eso es así ¿La qué? Bueno es la nueva manera De hacer tele para Marce Que se viene con un bailando Un poco devaluado Ay no Porque que hacemos Recordamos aquellos personajes Icónicos Icónicos Del programa Mamá Y lo que conseguimos ahora O sea acá por supuesto Pasan aquellas grandes parejas Antes y después A ver Claro Si vos tuviste un Ford Claro Ahora Hola chicos Conseguimos un Un chocolate Un chiquitito Un holder Un tomás Muy bien Pará está cerca Está en el perfil Está en el perfil Buscamos los perfiles Chico perdón El carisma de Ricardo No Si tú bien Si tuviste Hacemosle tiempo A ver Tuviste una Paddy Jones La anciana La anciana virtuosa Y ahora Figuiente internacional Paddy Figuiente internacional Pero quién va ahora Si tuviste una Paddy Jones Ahora para seguir Con la tercera edad Conseguiste Alba Bueno chicos Está igual Es lo que hay Si tuviste a Paddy Y necesitabas una anciana Bueno te conocen como una anciana Señora si usted supiera Si querías tener una botinera La de un jugador recién separada ¿Tuviste a la Chola Simeone? La Chola La Chola Y ahora conseguiste una ¿A quién? A Cammy Kong Una Cammy que no puede hablar Que no la dejan hablar Encima no la dejan hablar En el pasado conseguiste una Chola Pero va a dar que hablar No puede hablar Pero va a dar que hablar Bueno Si en el pasado tuviste ¿A quién? ¿Rodri? A ver que tuviste en el pasado A Peter y Paula Una pareja Una pareja De la vida real Llevada a bailar Bueno Si en el pasado tuviste A Peter y Paula En este bailando de balbado ¿A quién? Conseguiste a Coti Y el Cone Bueno Bueno Cone Cone ¿Qué va a ser? Te gusta el Cone Hay que ver Hay que ver Está bien Antes podíamos pagar A Peter y Paula Hay que ver qué pasa Ahora podemos pagar A Coti y Coti Hay que decir Que Tinelli estaba obsesionada Con la gente de GH Querían los GH Querían los libros Un montón de números El año pasado Bueno Un peinador estrella Claro En el pasado tenías A el Cuba Ay el Cuba Que lo amo A el Cuba Cuba libre Y en el mejor lado Tenés a A Kenny Palazzo Bueno Chicos Es lo que hay Viste Es el bailar Una figura internacional De renombre Una mega star internacional Tuviste a Pamela Anderson Ay Y ahora conseguimos a Fernanda Sosa Que no sabemos Quién es La seguimos googleando La seguimos googleando Tiene seguidores En Uruguay no la conocen mucho Acá la tengo La figura uruguaya Es uruguaya Bueno dijimos Che Un chimentero de los grosos Sí En el pasado conseguiste A Gómez Rinaldo Muy bien Y ahora Ahora conseguiste a Guido Sapa Ah Pero no Pero pará Pará Guido baila Guido baila mucho mejor Va a bailar mejor que Rinaldo Sí Guido Guido llega a la final Rodri hablando de Cimiterio de periodistas ¿Alguna vez a vos Te llamaron? No Te tentaron Nunca te llamaron Irías Irías Rodrigo Ahora no te puedo No Rodrigo Nunca te llamaron Yo no me mientas No nos mientas No puedo hacer un 8 Que botonazo Es el botón de la botonera Que botonazo Es el botón de la botonera No a ti porque nunca me llamaron La boña No Supe que a vos te iban a dejar Porque yo sabía y vos no sabías Bueno quizá no nos llegaron a llamar Es una analista creo Negra Guido Che Una mega mediática A ver al pasado tenías a Luli Salazar Luli Salazar Y aparte que esté muy buena Una bomba Y ahora conseguimos a ¿A quién? Argonina Mala Espina Otra XTH Otra XTH Igual vos decís bien Llega Vos viste la primera Que dijiste Que el bailando No bueno Si yo lo dije Y lo sostengo Fuimos a buscar La fe en la calle Y llevamos la foto De los que van a estar Este año en el bailando ¿Los conocen o no los conocen? Acción Socio del espectáculo En la noche porteña Se viene el bailando Y hay algunas figuras Que le vamos a preguntar A la gente Si las conoce O no las conoce Acá En exclusiva En la calle De los teatros ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No sé Yo no veo nunca El programa Así que sinceramente No te voy a poder responder No, me mataste ¿Quién es? ¿El conejo? ¿Quién es? No, ni idea No, 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 no Maxi de la Cruz Uruguayo ¿Quién es? No Una diosa Son todas iguales Hay que decirle Que le aflojen Al ácido hialurónico Ah, Romino Malaspina Muy bien ¿Quién es? Tengo la punta de la lengua No me sale No No, ni idea No Mariano Lacanacho No No, no No tengo idea Es farándula Es el peluquero de Wanda ¿Qué? Kenny Figura de la televisión argentina ¿Quién es? ¿Quién es? No Uy Mucho Photoshop esto, eh ¿Me mataste? No la conozco No Argentina seguro Coti ¿Quién es? La última ¿Quién es? Es nueva Ni idea No Pampitas No sé quién es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo que no? Me mataste ¿Quién es? No sé Yo no veo nunca el programa No Tenía como la boca de Vicky Chipolitaki Pero no No la conozco ¿Quién es? No ¿El alien la conoce? Tráiganme a Peter Parker nomás ¡No! Ahí estaba la gente mostrando en la foto ¡No! Muy buen Ahí estaba Tommy en la calle Corrientes Bueno, Fernanda Sosa Y nosotros la conocemos ¿Ves Payares que tenía razón? No Pero agarramos gente que no ve televisión Chicos, puede ser Maxi de la Cruz es una estrella en Uruguay Y un uruguayo ya lo reconoce Pero pará Por más que no mire televisión La gente una pampita la conoce No lo sé Andas al hacerla, conoce Y bueno, pero cuanto más nuevo sos en la tele Menos te conocen Porque menos gente ve la tele Estaba eso Aguilar también Que obviamente es conocido Es conocido Y sabe Y sabe todo Que le dio a todas con el Photoshop Bueno, me voy a dejar el número 4 Aquí El título es Virales ¡Ah! ¡Adiós! 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 Aquí nos vemos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chipiru, chipiru, chipiru! Bueno, para entrar la semana Con desaguisados, risas y redes Veamos lo que se viene Porque se viene julio ¡Ay! Pero junio está como loco En cualquier momento ¡Cae julio! Aquí comenzamos A la final de julio ¡Me arrancamos con julio! ¡Tengo un déjà vu con esto! Aquí, Adri, para vos Adri canta, julio iglesias Amo la vida y amo el amor Soy un cruel, soy un señor Algo en el hoy soñador Bueno, en cualquier momento cae julio Y sigo Julio viene con el verde descontrolado ¡Oh, increíble sal! Y sigo Todos los años cae ese Falta para julio Falta para julio Y aquí, obviamente, está el penal para julio Y sigo ¿Qué más? Un lío viene julio Un mes No, un lío Un mes Un mes Ah, un lío puede ser Un mes Un mes y viene julio Un mes y viene julio Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes De las dos maneras puede ser Un mes Bueno, chicos También viene un lío Un mes Y viene julio Para mí es vergüenza Un lío viene julio Julio Las dos Las dos Las dos a la final Muy bien Está bien, tiene razonar Y sigo Estamos en junio Todavía Julio, espera Espera Y sigo Está bien Aquí ¿Hay más? Ahora los virales del frío Ah, sí Los virales del frío Claro Promedio invierno Con 20 años Y con 30 años Obviamente Y sigo Preparado para la ola polar Aquí la pantera rosa Muy tapada Aquí empiezan los memes del frío Memes virales En los virales del lunes Después de julio Vienen los del frío Busco novio para dormir En la ola polar Después nos descartamos Ah, está buena esa Y sí Necesito Ah, sí Con esta ola polar Que se viene donde pienso Mover de la cama En todo el fin De suerte que A los que salen Yo estoy tranqui Se lleva la parrilla Todo Se lleva el chupi Toda la cama Y sigo La supuesta ola polar Tiene más que más de 15 Otra decepción Dice el personaje De Miranda Presley Allí En la película El diablo Vista a la moda Qué linda película Me tejió un susteracito Para arrancar la ola polar Bien arriba Tomá Qué cosa el diseño No Qué lindo diseño Cosa el diseño Tremendo Hay que tener inventiva Para hacer ese diseño No es tarde Darme cuenta Che Yo también Ay, chico El puloveronga El puloveronga El puloveronga El puloveronga El puloveronga Con pintura de pulonga Y sigo No, son las dos Yo soy la única boluda Que se separa en la ola polar Luciano Volveya Estoy medicada Miremos los sopranos Así, por favor Le dice Claro ¿Cómo te vas a separar Cuando viernes No, en invierno nunca Y sigo Amo el frío Allá abajo está fresquito Le dice Jaime Clarita Eso Eso hay que hacer Con los fines de invierno Acá Esto hay que hacer Con los fines de invierno Clarita dice Amo el frío Andá tranquila Le dice Jaime Allá abajo está fresquito Che, nunca se le cambió Clarita No, no Es mentira Eso es una fake news ¿Están contentos Este invierno Con su olor a salsa En la casa? Sí ¿Están contentos Consurpando Nuestros rayitos De sol en la cara? Esto es lo que querían Y ahí lo tienen En ejército verano Volveremos Y tenemos picada Y pileta Eso Cambio y fuera Vamos El team verano Se despide Para los team verano Que la estarían pasando mal Con la oferta El carloventor El carloventor El carloventor El carloventor El carloventor El 3200 ¿Eh? Carloventor Aquí los memes Del invierno Después de los memes de julio Y aquí los mejores virales Del fin de Vamos Acción No, la mierda No, no Chicos, qué horrible Hacenlo de ser loco Con una silla de ruedas No hay derecho ¿Y esto qué corra? ¿A dónde va? ¿Eh? ¿Se va? No, no se prende fuego entero No entran más, chicos No entran más No, no, no No, no Se rompió la mandíbula Mínimo Cuidado Mirad el limón Para arrancar la semana Cuidado El salto en la soga Aquí en la laguna Cuidado Agárrala Agárrala Cuidado 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 No, no, no 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 Sí, aquí Virales lunes para arrancar la semana y dar paso al escalón número tres, que se llama Tres, empacadas. La pobreza, la pobreza de la tele, la pobreza no es la miseria. Desaguisados del fin de semana en la televisión. ¿Qué pasó, Romano? Tom y Dente siempre nos deja a mí a perder. Pasa con Tom y Dente que me... El otro día, el fin de semana pasado, con la heladilla. Y ahora que se quiere hacer el modelo y cae. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un beso grande a nuestro querido amigo, amigo personal de Anita y mío, a Germán. Acaba de subir una foto, dice que está muy exigido en mi pantalón. Sí, estás exigido. El bullying. Pero ¿por qué estás exigido? Muy exigido en mi pantalón. Te mandamos un beso. Estás exigido de todos lados, no me lo he. A ver, todo atrás. Porque Nomi está reentrenado. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Un desfile amerita a Germán. Bueno, Her, para vos vas. Ahí va. ¡Bravo! ¡Oh, bien! ¡Doli, doli, 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 doli! ¡Doli, doli, doli, doli! Ahí está. ¡H debo! ¡Ay, ay! Lo mío está perfecto. ¡Ay, Dios mío! Tira en una caja de bala. Ahí va a la diso ahí. ¡Ay, Dios mío! Me mataron. ¿Quién fue? ¡Ah! El pantalón, chicos, se rompió el pantalón. Carmela, por favor, fíjate cómo estás. ¿Está bien? ¿Está bien, Tommy? Te digo, tenemos... Lo está atendiendo el médico del canal. Está bien, no, no, está bien, está bien. Quédense tranquilos en casa, que Tommy está perfecto. Pero pongo el paso, en serio. Ya llegó el ambulante. Ya llegó el médico del canal, quédense tranquilos. Qué golpe tonto, ¿no? Para mí que el pantalón era tan, 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 pero tan, tan exigido que no le permitió ni rodar la rodilla. Tommy está tan entrenado que lo que quiere es mostrar, quiere mostrar, entonces se ajusta por eso tanto al pantalón. Está todo duro. Pero que salga desnudo para eso directo. Ah, sería mejor. Próxima empanada, no mojen al Kun, acción. Bueno, vamos a jugar. La p*** te parió. La p*** te parió. ¡No! Este no ha sido rápido. La p*** te parió. Alto mensaje, tiraste el perrito malvado. Hay gente del césped que son más hábiles que otros. La mayoría saben como meter, parar el riego en el momento adecuado y este nos ha tocado el becario que no, no, no sabía. La p*** te parió. El becario. El becario casi me moja todo. Este es impermeable. ¿Qué pasa? No, este es muy gracioso esto y estuvo muy gracioso también cuando el otro día le dijeron estás bien armadito. Todo esto fue en la transmisión de la Champions y estás muy armadito. Le dice, no, no, qué armadito, estoy más gordo. Muy gracioso el Kun Abuelo en todo lo que fue la transmisión de la Champions. Y a la puteada porque lo mojaban. Bueno, a ver, cambiamos el tono. El fin de semana se sabía que iba a aparecer Juan D'Artés. En realidad se creía que iba a ser hoy lunes. Aquí lo anticipó Mariana Abrey en exclusiva. En Socio del Espectáculo finalmente fue ayer a la tardecita cuando se conoció este video después del fallo de la justicia a su favor en Brasil por la denuncia de Telma Fardín. Esto dijo Juan D'Artés. Bueno, cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no, no tiene sentido, creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Y por eso quiero agradecer. Agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante. Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la justicia, ¿no? Pero la justicia con sus tiempos, escuchando a todos, no una sola versión, un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con miradas, con rezos. Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador y te lo quería agradecer. Bueno, hay un Dertez que agradece y que, bueno, en todo caso, después hace un... A ese video le sube, le pega un... Sí, un comunicado escrito. Sí, un comunicado agradeciendo también a sus abogados. Exactamente. La que se expresó al respecto después de este video fue Andrea Campbell, que a mí me llamó la atención porque no sé en qué momento, obviamente. Andrea también hoy es abogada, pero ha trabajado durante muchos años como actriz. Que evidentemente se conocían, le dice, hola Juan, ¿cómo estás, tu mujer? ¿Te acordás de cuando pasábamos Navidad juntos en lo del Tano? Da la casualidad que muchos nos acordamos. Y yo me acuerdo tu exabrupto, lo pone entre comillas, y también mis amigas que eran las tuyas y las de tu mujer. Yo no me invitaría a contar cómo actuaste. Además, cabe aclarar que soy abogada, conozco la brillantez de Burlando, dice ahí, pero él no te conoce tanto como nuestro grupo. Y la gente no conoce de lo pícaro de entender temas de abogados con trucos procesales. Bueno, ahí continúa Banco a Pleno a Telma Fardín y tantas que acosaste. Esta situación me avergüenza y no voy a permitir que te hagas el ganador. Aclaro que no tengo una denuncia contra vos. Lo mío fue nada, ponele. No voy a permitir que te salgas con la tuya. Habla de una anécdota muy puntual, ¿no? Que evidentemente ocurrió en una Navidad. Y de un vínculo evidentemente cotidiano. Y cercano, ¿no? Porque habla de la mujer, habla de amigas en común. Eso me llamó la atención, que la meta tanto a la mujer, ¿no? De Juan en esto. Como si fuera que ella sabe de estas cosas. Con estas situaciones, obviamente, él necesitaba contarlo. Él necesitaba decir, hacer un descargo, volver a la vida pública, como lo había adelantado Mariana. Pero bueno, esto también abre la puerta de los infiernos. Porque obviamente hay mucha gente, como dice, no, hay mucha gente que le cree a él. Acá no es creer o no creer, acá hablo de la justicia, obviamente. La justicia dijo que prescribió, pero un señor de 46 años le metió la lengua en la vagina a una nena de 16. Y eso pasó, eso pasó, así que ahí no hay, no hay, después la justicia prescribió. Y después, porque Telma en ese momento, cuando le contó a sus amigas, no habló del tema de la violación, entonces no hay testigos, es otra situación. Como que no hay testigos de la penetración en sí, perdón, pero vamos a decir esto. Por eso Andrea dice, estos trucos procesales te las das de ganador. Como diciendo, ganar no ganaste nada. La justicia demostró que hubo, que hubo algo, que hubo esta intimidad que contaba Adrián. Lo que no se pudo demostrar es la penetración en sí, por eso no está el título de violador. Hay abuso y no hay violación. En realidad, digamos, a mí en lo particular, a mí no me sorprende que en la justicia esto no haya llegado a ninguna condena, porque sabíamos que era muy difícil de demostrar y todo lo demás. Ahora, lo que va Juan con este video es contra la condena social. Y eso me parece a mí que por más que la justicia se expida de otra manera, hay gente que va a seguir pensando lo mismo. Después de todas maneras está la cuestión del prejuzgamiento. Digamos que más allá de la denuncia de Fardín, donde también se mete mucho la política, la grieta, el feminismo, el antifeminismo, pañuelo verde, pañuelo azul, está la cuestión de cantidad de actrices. Ahora suma Andrea Campbell, que dice que le tocó la cola y está contando detalles en base a este posteo, se le preguntó y está explicando eso. Pero después el caso de Anita Coe, el caso madre de todo esto, que es el caso de Calu Rivero. Calu Rivero. En fin, no es una mujer, no es una nena, que ya es gravísimo, que es una locura lo de tema. Natalia Juncos también. La cantidad de actrices que denunciaron de este pícaro, este pícaro llamado D'Artes, ¿no? Por llamarlo entre comillas. Hay que decir también que en ese momento, y cada vez que decimos lo de Calu Rivero, porque D'Artes hubiera parado este tsunami en su vida, si él cuando se junta con Calu Rivero le pedía perdón. Calu pedía en ese momento que le pedía disculpas. Lo representaba en ese momento Ana Rosenfeld, van a esa mediación, él llega con su hijo y él no le pide disculpas. A partir de la no disculpa, Calu vuelve a contar y Telma, viendo a la distancia, empieza a rememorar todo y ahí se... Porque si él le hubiera pedido esa disculpa, que era lo que le pedía Calu Rivero, eso terminaba ahí. Y quizá terminaba en ese momento, tarde o temprano, creo yo, y dado como se están dando las cosas, celebro en este momento, ¿no? Y es que cada vez se animan más a hablar y demás. Además, a la larga se hubiese sabido, quizá de otra forma, se hubiese hecho de algún otro modo. De todas maneras, lo que le pasa a D'Artes no me extraña, porque en general este tipo de hombres y este tipo de conductas en hombres como él se naturalizan y él piensa que tiene derecho a meterle la lengua a Calu Rivero hasta el fondo porque es la actriz protagonista y qué sé yo, y no encuentra y no puede determinar y visualizar cuál es el límite que el otro le pone o que la escena dice que la mano va por acá y el tipo se la mete hasta el medio de la cola, qué es lo que él hacía en esa época, en esa ficción que compartía con Calu Rivero y lo que en su momento Calu Rivero cuestionaba constantemente y por eso terminó yéndose, porque nadie, porque todos hicieron oídos sordos a lo que ella planteaba en esas escenas que tenía juntos en la novela, pero es que era un abuso porque había un límite que este señor no pudo reconocer. Bueno, seguiré el caso. Obviamente se conoció la palabra de D'Artes y ahora esperamos también la de Telma que es la verdadera víctima de esta historia, por si a alguien le quedan dudas. Escalón número uno. ¡Vuelve en un escándalo! Bueno, muy bien. El título es Dejen en Paz a Karina Magdalena. Le hicieron a esa buena mujer. ¿Qué le hacen, Karina? Que le va tan bien. No, porque no se puede soportar. Mira, Karina, ¿cómo estás? ¡Ay, Poy! ¡Estás quebrada! Karina, estamos con vos. Por una parte, mirá, por algo, cabalgan, Sancho, como es, ladran, Sancho. Sí, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Karina, este lector. No te perdones el video de la escena. Estás en el centro de la escena, generando agenda, entendemos mucho rating, sos el más visto a veces. ¡Hay amigos en este ambiente! Se caen, se caen, porque el diario La Nación. A ver, el diario La Nación. El diario La Nación, che, el diario Centenario, el bicentenario. Esmeralda Mitre no lo hubiera permitido. Dice, La Nación puso los famosos que criticaron duramente al programa de Karina Mazoco y lo trataron de patético y de causar vergüenza ajena. ¡Ah! El programa hace una... El diario hace del programa un resumen de toda la gente que los bardeó de Jorge Lanata Mangel y Marina Calabro. Ah, no estamos, no. ¿Cómo decís? Nosotros no estamos. Ah, sí estamos. ¿De traición? Sí, la reí, la reí. Sí, sí, la reí la nota. Estamos porque cuando hicimos lo de que... No, era humor. Che, Mazoco sacó un ADN, pa, 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 pa. Bueno, pero eso es amor. Pasa, 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 amor. Dice que... Sí, a ellos les cayó como el culo. Patético, morboso. Caso causa vergüenza ajena. Lanata, Romina Mangel, Marina Calabro y Sebastián Pampito. Las críticas dirigidas al contenido de los temas sentados. La presentadora ha salido a defenderse en cada ocasión. Eso es cierto. Es verdad. Pero entonces en lo que hicimos nosotros, que somos buenos, buscamos esos materiales de gente. ¡Ay, no! A ver, ¿qué pasa con cada...? ¡Oh, es bueno! A ver, veamos qué dijo la Mangel. Acción. Consumo el de Mazoco, pero como con el morbo de un accidente, ¿viste? Bueno, los delentes... No, pero es horrible, es horrible. Yo, de verdad, digo, lo miro como cuando no querés mirar un accidente a ver que hay algún muerto. Lo que también sucede, Romina, es que te van a llevar a por las figuras de otro momento. No sé, vos te encontrás con quien no está viendo la detención de la familia. Pero insisto, veo algo en contra de mí misma, digamos, porque me parece que meterte en la... Una cosa es meterte en la intimidad, donde ya todo está permitido de quién sale con quién. Si vos ves meterte como en la intimidad, yo a veces veo, pero en contra... De verdad, lo admito, porque es como una debilidad. A veces veo que llaman familiares, y le dicen, por favor, basta. No, es que horrible debe ser que se metan, ¿viste? Con tu familia, con tu vida, con... Y ella dice, no, esto es público, más o menos, ¿viste? Son cuestiones de familia, ¿no? Son públicas que se permiten. No sé, pero me preguntaste si lo consumo. Me da mucha vergüenza gente y no me gusta decir que lo consumo, pero lo consumo. Y ella debe estar, no sé, enojada conmigo por algo, porque el otro día no sé qué le puse, me clavó el visto, no sé. Le clavaron el visto, pobre. Y por otra vez le clavaron el visto a la madre. Le clavaron el visto, pobre. Pero también se dice que lo mira con el morbo de quien ve un accidente. Y que le da vergüenza ajena, y la otra no te va a contestar. Pampito fue por más. ¿En serio? Pampito. Es más, ¿quién es la...? Marina, Marina. Ah, la nata, la nata. La nata primero, con Marina en su columna en Radio Mitre, la nata también. Ah, esa es más mala también. Haciendo estos chistes, nosotros evitamos hablar en serio de lo que el programa hizo. Claro. Ahí lo mismo hablé con él. ¿Qué es lo que el programa hizo? El programa, en un momento empezó, fue un poco por el espectáculo, después fue por el policial. No les garpaba, el número estaba para abajo. Y inventaron esta historia de la gente buscando a la familia. A lo largo de un recorrido que, si hablamos en serio, fue bastante patético. Porque hubo realmente inventos de esa historia. Entonces, para evitar hablar en serio, lo que hacemos es joder con esto. Y decimos, ¿la pegará? ¿No la pegará? Claro. Pero ellos tendrían que agradecer que jodemos y no que hablamos en serio. Eso. Bueno, ahora sí, después de la nata, Pampito dijo. ¿Lo mató? Sí, la nata lo mató. Tanto ella lió el contacto. La primera vez que le sacan el tema de la adopción, se lo sacan. Yo ahí coincido un poquito con Gabriel. Porque vos no le sacás el tema de adopción a una persona que no lo saca a ella. Eso fue en a la tarde. Eso fue en a la tarde. Nada, es una opinión. Es una opinión de afuera. Te pareció fuerte. A mí me pareció fuerte cuando desde el programa le sacan el tema de adopción a una persona que no lo sacó ella. En este caso, la crítica era por haber sacado el tema de la mala adoptiva a Morena Rial. Con todo esto, Karina, con tanta crítica, está desestabilizada. No. Está un poco... Sí, no, Karina. Y entonces estuvo... No. Karina está como que está con la lágrima flor de piel. ¿Entendés? Cualquier cosa la quiebra. Sí. Y una anécdota con Cerati... Soy tu amigo. Ya la puso a llorar en lo de 20, pobrecita. Vamos a ver. Muy sensible. No te digo que al entrar lo veo a Cerati, Cerati sentadito así con esos rulos. Y yo digo, pero no lo pude ir a cholulear a Cerati. Y no lo fui a cholulear. No sabés lo que yo me arrepiento. ¡Karina! No, no, porque yo tenía que agradecerle. No, 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 el respeto. No, no, no lo hice. Amo que te emociones con esto, me parece hermoso. No, pero de verdad te lo digo, porque es como... No puedo creer. Digo, qué tonto. Uno tiene que decir cuando quiere, uno tiene que decir cuando ama, uno tiene que decir cuando se equivocó, cuando admira. Y bueno, una tarada no lo hice y fue triste. Me hubiese encantado agradecerle tantos momentos de felicidad. Fue toda mi adolescencia. Hoy mi hijo canta sus canciones. Así que no se queden con nada. Hay que decirlo todo porque la vida pasa y no sabemos, ¿entendés? Cuando un día no estamos más. Está quebrada. ¡Ay, Dios mío! Está quebrada. Pero ella ya sabemos que ella en realidad se quebraba, se quebraba por Ventura. Ella se quebraba por Ventura y sigo, obviamente. Ahí está. Esa es por Pudi. Porque en realidad ella se empieza a quebrar este día. Este día empezó la maldad contra masocos. Pensaba que Ventura era más de lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Pero Ventura, ¿saben quién es? Seguramente todos hemos visto la película Toy Story. Hay una escena en Toy Story 3 en donde el protagonista va a entregar sus juguetes. Y va describiendo y diciendo una palabra linda de cada uno de los juguetes. Y cuando llega a hablar de Woody, que es el vaquero, dice Woody, nunca te va a dejar solo. Ventura es eso. Y claramente hoy no dejó solo a su canal. Porque tiene puesta la camiseta. La tiene tatuada en el corazón. ¡Aplausos! Los que hablen, que hablen. Ahí está. Ladran Sancho. Sancho, el alcalde de Rosa, lo tiene a Woody ahí en el programa. Igual en esa nota de La Nación nos ponen a nosotros también porque nosotros le hicimos lo de la ADN. Bueno, pero eso es chiste. Pero es verdad. Pero la parte que habla mal de nosotros, nosotros la ponemos. Que la ponga Karina. ¡Cerramos los escandalones porque yo ya me tiré! ¡Bravo! ¡Escandalones! ¡Escandalones! ¡Ay, Dios, bueno! No, te digo, ¿viste esas cosas? Yo veo lo de Woody y yo me río. Es algo, es humor sano. Es que yo no me río de Karina. Es el humor de Diondi. Es el humor sano. Yo cuando me río, no me río de Karina ni de su... No, el plano de Luis. Los planos a cara, la cara de Ventura. No, Luis le dieron, ponés cara de Woody. No, te imaginas a Núñez, le ponés cara de Woody y Luis diciendo que era un genial. Es que Luis no sabía de por qué yo era... ¡Hacemos una cosa rápida acá! Ah, sí, salimos para... ¡Ah, sí, por favor, chicos! ¡Ay, vayan, vayan, vayan! Sí, sí, por favor, sí. Háganlo ahora porque después es tarde. Gordito que hace un rato ya le tenemos que ir bailando. Ven a jugar al juego de la hoja, ven a jugar con esta hoja loca, mi cuacuá, casi una hoja serás, en cualquier casilla triunfarás. ¡Qué vertiginoso, ¿no? Todos los pedos, Adri. Ah, bueno, chau. Somos chicos jugando en una plaza y así nos gusta hacer televisión. Chau, hasta mañana, chau. ¡Ya eres zorro! ¡Ya eres zorro!